Perdón, ¿viste? Ahora correte y le va a hacer una toma. Bueno, ya estamos arriba. Buenas, buenas, buenas. Hoy tenemos un día de buceo tremendo. Miren lo que está el sol para bucear. Debe estar hermoso. ¿Dónde vamos a bucear? En Miami, en esta tienda, que es una tienda de donde yo vine a hacer mi primer curso paddy porque tienen pileta acá para los cursos. Bueno, ¿qué tenemos acá? La tienda para que ya la tengan. Les voy a dejar la ubicación. Como siempre, el editor va a meter la ubicación por acá. Y acá tenemos a Luchi, la instructora de buceo. Buenas, buenas. ¿Estás trabajando acá en esta tienda ahora? Sí. ¿Ahí va? Sí. Siempre hay que ir hacia arriba, hay que mejorar. Y Mariela, ¿no? Cristina. Cristina, bueno. Los chicos acá lo que hacen es preparar a la gente que quiere hacer sus primeros cursos de buceo y tener la certificación paddy. ¿Sí? Estoy diciendo lo correcto, ¿no? Sí. ¿Sí? Sí. Donde la certificación paddy les va a permitir un montón de cosas como, por ejemplo, bucear acompañados con alguien, bucear sin necesidad de tener un instructor o lo que fuese, depende del curso que hagan y el grado. Bien. Bueno, ¿qué más tiene la tienda? La tienda tiene de todo, incluido equipos abajo, allá atrás, digo, como por ejemplo los de Bonassi, que son los que tengo yo. Así que vamos a aprovechar a mandar un saludo gigante. La gente de Bonassi, Alberto, por sobre todo, miren qué lindo que están los trajes. Este es el mío, el mismo. ¿Y cuándo buceamos con tiburón? ¿Con tiburones? Vamos a ver, cuando termines tu curso de avanzado. Ay, me da miedo, ¿qué hago? Bueno, nada, vas con el instructor, vas ahí con el instructor y no te va a dar miedo. Te digo, ¡tripe! ¡Lleva el tren! ¡Lleva el tren! O si hago esto, te digo, ¡tripe con el dedo! ¡Hazlo en la cima de tu brazo! ¡Uuuh! ¡Qué tapicado! ¿Viste, ahora correte y le va a hacer una toma? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que bueno. Me invitan a bucear. Así que bueno. Dejarles. Como siempre les digo. En la descripción del video. Les dejo absolutamente todo. Lo de Forocean. Lo de Bonazzi. Ok. ¿Cómo terminó el buceo mío? Fue una cosa de locos. Terminé el buceo viendo un barco hundido. Viendo tiburón. Viendo un mero gigante. Vi viendo morena. Buceamos a 30 metros. Y buceamos con Nitrox. No con tubos comunes. Así que bueno. La verdad que fue una experiencia tremenda. Como siempre saben. Ahora hice un curso más. Que es el Advance. Ya tengo la certificación común. La Advance. Y nadar con tiburón. No sé si me animo todavía. Que es el tiburón toro. El tiburón. El Hammer. Que es el martillo. El tiburón tigre. Espero que les esté gustando el contenido. Los videos que hice hoy. Abajo el Agopro. Y los 360. Es una bomba. Una bomba. Nada. Saludos grandes a la tienda. Saludos grandes a Bonazzi. Saludos grandes a Luchi. Que es la instructora. Chicos. Tienen que bucear con gente de confianza. Se tienen que sentir abajo el agua. Totalmente en confianza. Cuando logran eso. Van a disfrutar. Sin paranoiquear. Sin nada. Porque hay algunas actividades. Que te dan un poco de cosas. Yo por ejemplo. Ya me saco abajo el agua. El regulador. Y me lo vuelvo a colocar. Boludeces. Así que vos sí. Y si se me sale de verdad. Bueno. Tenés que tener confianza. Estar con alguien. Inclusive. Todo el tiempo me están mirando el oxígeno. Re bien. Así que nada. Un beso a todos. Fue hermoso. Hermoso. Y conectado 100% con la naturaleza. Y el agua que amo. Bueno. Chau. Chau. Gracias.